Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar Por una cabeza, metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras su boca que besa, borra la tristeza calma y amargura Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si a un mirar me hiere al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Yo un final reñido ya no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza Calma la amargura, borra la cabeza Si ella me olvida, ¿qué importa perderme? Mil veces la vida, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Mil veces la vida ¿Para qué vivir?